Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de Star Drive. Comenzamos. Vamos a cargar el episodio anterior. Y hoy ya lo que es el juego en sí mismo, o eso creo. Aunque por supuesto es importante lo que hemos hecho anteriormente, faltaría más. Vale, con el cursor es que se me olvida a veces. Vale, esto ya teníamos... Vale, voy a explicar un poquito lo que yo entiendo por velocidad. Sé que lo he repetido un poquito en el episodio anterior, pero es que, joder, cuando me pongo después a escucharlo, no sé si lo dejo suficientemente claro. La velocidad infraluminal, chicos, es la velocidad en la que se mueven nuestras naves por aquí, chicos. Por nuestro sistema solar. Vale, o por aquí, si estuviéramos en este sistema solar de aquí, chicos. O por aquí, o por aquí, ¿vale? En cada estrella. Vale, la velocidad supraliminal es el mismo momento que las naves llegan aquí, ¿vale? Salen de nuestro sistema solar, automáticamente entran en velocidad supraliminal hasta llegar al nuevo sistema solar, que entrarían otra vez entonces en velocidad infrasuliminal, o algo así. Vale, no voy a enredarlo más porque... Es que no sé si acabo dejándolo claro o me acabo liando más yo. Bueno, esto, en el mismo momento que nosotros ya hemos diseñado las naves básicas, las naves más necesarias ahora mismo. ¿Por qué narices este lleva? Ah, viene con la bandera, será la Perseverance esta probablemente. Ah, no, la Colony Ship, y por eso lleva la bandera, porque está orbitando ahora mismo alrededor de la Tierra. Vale, lo que vamos a... Ya, bueno, pues se lo he dicho, en el momento que ya tenemos las naves diseñadas, lo que tenemos que empezar es a hacer construirlas. ¿Qué construimos? Pues básicamente, chicos, son naves scout, naves de exploración, y naves, pues alguna colonizadora más, aunque tenemos una, y alguna de combate, sobre todo naves de... de... de exploración, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en nuestro imperio, en la Tierra, en este caso se entraba por aquí. Esto... esta es la que tenemos nosotros, y solamente... Ah, vale, pues sí, esto es todo lo que tenemos descubierto, pero bueno, en este caso lo nuestro es la Tierra. Hay otra manera, yo creo que de entrar en vez de esta, me parece horrible esa manera, un segundito. Construcción... A todos los planetas conocidos. A las naves. A las flotas. Sí, pero... Vale, desde imperio, eso, jo, ya decía, yo digo, no puede ser. Vale, desde imperio entramos muchísimo mejor. Bien, habíamos... Había configurado para que la Tierra lo manejáramos nosotros de forma manual. Ya veremos, porque luego todo esto, pues, cuando empiezas a tener 50 planetas, pues luego esto se hace... ¡Buf! ¡Pesadísimo! Entonces, muchas veces, pues, ya se opta por... Por... Por establecer un gobierno, un gobernador que sea la que gestione esa colonia. Nosotros, en principio, la Tierra la vamos a gestionar nosotros. Vale. Para ello, en la Tierra, ahora mismo no está construyendo nada. Creo recordar que si le damos aquí... Doble clic. Vale. Entramos ya en lo que es nuestra propia colonia, la Tierra, ¿vale? Entonces, aquí, pues, ya le dimos la orden de que exportara todo esto... Cuando sea. Aquí, esto que no lo vamos a hacer. Esto dice que es la capital urbana, chicos. Que esto nos da un más 0,5 en investigación por turno y por colono asignado, chicos. Importante. Más que nada porque colono asignado, tenemos asignado 1,3. Hombre, si estamos creando excedentes de comida, lo que pasa es que luego nos va a hacer falta. Bueno, vale. Y esto es el puerto espacial que nos da un 50% de aumento de impuestos. Y menos 1 por crédito de turno de por mantenimiento, ¿vale? Esta estructura cuesta mantenerla. Y que con el botón derecho la mandaríamos a la basura. No lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, construir. ¿Qué podemos construir? Naves. Chicos, ahora mismo edificios no podemos construir nada porque no hemos investigado nada, ¿vale? Tropas. Pues aquí tenemos infantería. Una pequeña tema de infantería. Pero bueno, lo que me interesa sobre todo es naves. Hemos dicho... ¿Naves qué? Exploradoras. ¿Y estas? Vale, estas son cazas, sí, pero esto yo no lo he diseñado ya ahora. Sí, ah, bueno, sí, la exploradora. ¿Y por qué esta exploradora entra como caza? Y aquí tengo una nave exploradora que es exploradora. Permitidme un segundito, chicos. Un pequeño imprevisto. Un segundito. O sea, mi exploradora me lo mete como caza. Pero, por ejemplo, otro diseño que yo hice, pues cuando hubiera sido este que es mío, me la mete como sí, como me la mete como nave exploradora. ¿Por qué? Cárgamela. Vamos a investigar esta un poquito. Ah, miren, esta por ejemplo, fijaos lo que se me ocurrió en ese momento. Y no está nada mal pensado esto, chicos. En vez de meter, os acordaréis, ¿no? Que metí el generador gigantesco. Lo que hice es meter dos generadores pequeños que lo que nos hace es que nos cuesta bastante menos. Y seguimos estando en verde, en la recarga. Ah, pues entonces yo sí que la voy a cambiar la mía por esto, ¿eh? Muy probablemente, chicos. Pero, ¿por qué esta me la ha metido como exploradora, chicos? Y esta mía me la mete como caza. Solamente es posible que sea por el... Por la carga esta. Curioso, chicos. No obstante, perdonadme un segundito que haga yo ahora mismo esto porque me parece mucho más acertado. Con esto, muchísimo mejor. Y acordaos con esto, chicos, para... Porque tenemos que ocupar todos los espacios, ¿vale? Ahora sí, vamos a guardarla. Guardar como... Este, como explorador YouTube, ¿vale? La guardamos así. Overwrite, sí, sobreescribir, ¿vale? Ya tenemos esta que yo creo que lo veo mejor. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a cargar las mías. Es que, claro, es que entre las que... Se pueden borrar, ¿eh? Desde aquí. Eliminar diseño. Bueno, es curioso eso. Vamos a cargar esta. Esta, por ejemplo, pues igual sí que es... Sí, está igual si está bien así. Hombre, yo no sé. Está en un momento dado. En vez de ponerlo esto... A ver, un segundito. Vamos a ponerle dos celdas... Pequeñas. No, sigue siendo negativo. ¿Os fijáis ahí? Está en rojo, ¿vale? No se ve bien por el tema de la traducción. Nada, nada, nada. Fuera. Esta, por ejemplo, entonces sí que la vamos a dejar como estaba. Fuera. Vamos a cargar el siguiente. Que era el transporte este. Y probablemente nos veamos lo mismo, ¿vale? Si sea necesario... A ver, la pequeña. Ah, pues no, chicos. Este... Ay, pero no llegamos siquiera aquí atrás. Espera, hace un segundito. Vamos a poner aquí un conduit de estos. Y a ver si llegamos con esto. Ahí sí llegamos. Pero lo mismo sería negativo. Nada, nada, nada. Esta no la guardo y ya está, ¿vale? Para que se quede como estaba y ya está. Cargar. Y la última era una nave... Una caza. La caza nuestra, ¿no? Sería. Explorador. No, plataforma no hay ninguno. Pero ¿dónde está la que creamos nosotros? Acorazada de YouTube. Esta era. Vamos a cargarla. Nada, esta ni me la planteo. No, no, no. Esta es imposible porque está cargando armas y demás. Esto es imposible. No, 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 no. Nada. Esto lo dejamos así y ya está. Vale, bueno, pues venga. Salimos ya de aquí. Ahora ya sí. Perdóname por este breve receso. ¿Quieres guardar antes de...? No. Vale. Vamos a empezar a crear entonces naves. ¿Cuántas? Tenemos ya una. Vale. Pero vamos a crear, pues no sé. Pues por ejemplo... Explorador YouTube. Ahí va. Y desde aquí podríamos editar la nave directamente e ir aquí al astillero con esta nave. Curioso. Bueno, pues vamos a hacer, pues... Por lo menos cuatro, más la que tenemos sería cinco. Vale. Aquí nos aparecería la cola de construcción. Cuatro naves. ¿Cuántos hacemos de... Colonizadora? Pues por lo menos yo diría que... Mínimo un par de ellas. Y acorazados. Carguero. ¿Dónde está la mía? El acorazado. Este. Vamos a hacer por lo menos... Otro par de ellos. Vale. Entonces ya automáticamente la tierra, chicos, se pondrán a hacer... Estos son los turnos. Los turnos... Bueno, no. El coste de producción que va a costar, chicos. Vale. Hacer la nave. Generamos por turno. Generamos tres. Vale. Con lo cual, bueno, pues... Unos 20 o 30 turnos o yo que sé. Empezaremos a generar todo esto. Todo esto, lógicamente, se mejora a medida que vamos investigando. Vale. Bien, pues yo creo que esto está. Necesito la nave... Quiero saber la nave... No, me equivoco siempre, ¿eh? La nave es mía. La... Esta. Explorando la galaxia. Es perfecto. Lo que pasa es que quiero... Me gustaría convertirla en caza básico... No, en... En el explorador mío de YouTube. Vale. No lo vamos a hacer por ahora. Voy a dejar a escogerla... ¿Puedo escogerla? Me deja aquí escogerla. Perfecto. Perfecto. Es esta canija de aquí. Esta canija de aquí, chicos. Vale. Le voy a decir que huya de todo combate. Y le voy a decir... Mierda. Y le voy a decir que... Así ya estaba marcado, ¿vale? Ordena la nave explorar la galaxia. Perfecto, 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 perfecto. Ahora sí. Quitamos el pausa, chicos. Y fijaos. Infraluminal. Y de repente... Ahí ya. Supraluminal. ¿Vale? Cuando habéis visto ese chispazo... Ya está yendo, pues, por donde sea. Por ese... ¿Es esa de ahí? Vale. Quietos aquí. Pausa. Tenemos aquí... Aquí nos aparecen los eventos. En este caso, dice... Al escanear en I1 se ha detectado una anomalía. En I1, chicos, es esto. La anomalía nos aparece con el símbolo ese de ahí. ¿Vale? Con esa espiral. Y normalmente cuando aparece en esas exclamaciones es que debe haber enemigos. De hecho, probablemente... Y estas son naves acorazadas, ¿eh? Ojo con estas porque estas son fuertes. Estas son naves cazas pequeños. Mi nave, pues, estará por ahí. Esta es mi nave. ¿Vale? Lo que pasa es que, acordaos, esta tiene puesto como que no entra en combate. ¿Vale? O sea, que esta teóricamente pasará del asunto y se pirará y se olvidará de estos. Imagino... Todavía no tenemos explorado este planeta. A ver... En I1, que es este planeta. Chicos, podemos ver un poquito cuáles son las cualidades de este planeta, ¿vale? Que acaba de... Y podemos darle la orden incluso de colonizar. Que no lo voy a hacer porque tampoco es que le veo que sea una maravilla. Hombre, 1,3 de producción, pero no sé. Vamos a verle. Tiene 1,3 de producción, de riqueza. Cero de fertilidad. Y ahora mismo no hay población, ¿vale? Es un sistema árido. Dice... En I1 posee un paisaje rocoso y árido. Aquí la atmósfera es muy fina y por eso los niveles de radiación son algo altos. El suelo está compuesto de polvo inorgánico y arena no aptos para la agricultura. En I1 tiene una abundancia normal de minerales y la minería aquí produciría resultados razonables. Que eso es lo que es el tema de riqueza. Lo que no se puede cultivar ni nada es por el tema de fertilidad, ¿vale? Que está en cero. No, este sistema no me interesa... No me interesa conquistarlo, con lo cual, pues nada. Ahí sigue mi nave. Vamos a verla un poquito. Imagino que ahora estas, en cuanto las detecten, van a ir a por ella. Pero imagino o quiero pensar que esta va a pasar de ellas. ¡Hostia! O sea, sal. ¡Vete! Pasa, pero... Teóricamente no está cumpliendo mis órdenes. Vale, está huyendo. Fijaos, ¿vale? Como huye... Teóricamente, ¿vale? Las otras las están siguiendo, pero en principio mi nave pasa de ellas. Perfecto, ya está, ya está, ya está. Perfecto. Pero por los pelos, ¿eh? Bueno, fijaos ahora como el resto de naves que tenemos por aquí. A ver si van saliendo alguna más. ¿Por qué no me las manda automáticamente ya a... A reconocer? No, un Armed no, tío. Explorador YouTube, claro. No sé por qué se ha cambiado eso. Ahora, teóricamente, mis naves de exploración tendrían que ir automáticamente a explorar. O pasas de mí olímpicamente. Vamos a ver. Vete a explorar, anda. Aquí sale otra. Vamos a ver si sale automáticamente y se va sola. Sí, parece que va sola, ¿eh? Venga. Te vas, ¿no? Si parece que te mueves, o sea... No lo sé. ¿Qué hace, tío? No, no lo hace. No entiendo por qué. Bueno, ya le he dado la orden yo de que salga a explorar la galaxia. Si tengo marcado, chicos, que... Y la nave colonizadora, no. Quiero que sea esta. Yo no sé por esto por qué me lo ha cambiado. Estas son las que tiene que haber. Vale, no sé ahora mismo por qué esto no me lo ha hecho. Lo estoy destricando y volviendo a laticar a ver si es posible que se solucione con esto. Vale, en I1, que bueno, ya está leído. Esto está. Vale, chicos, pues en principio está. No entiendo ahí qué es lo que ha pasado con esto porque no ha continuado ahí con mi orden. Esa es la que hemos mandado ahí a explorar la galaxia y todo eso está muy bien, pero... Aquí en la Tierra... Siempre me confundo, claro que sí. Tenemos estos tres cazas esperando órdenes. Pues, chicos, no entiendo. O sea, este debiera empezar a ir él solo. A investigar, a explorar, como siempre. Y por alguna razón, pues no lo hace. ¿Por qué? Pues no lo sé, chicos. Vamos a mandarle nosotros manualmente porque no sé qué es lo que de narices pasa. Venga, vete por ahí. Y tú, pues lo mismo. Vete por ahí. Vale, aquí ya empezamos... Pues eso, nos empiezan a reportar las naves de exploración. Nos empiezan a reportar temas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle pausa. Nos acaban de descubrir esta nave que además tiene una anomalía en la superficie. Las anomalías yo creo que eso nos dan luego recursos o nos dan cosas cuando se conquistan, ¿vale? Cuando se colonizan, creo, ¿eh? El Est-1, pues por ejemplo, tiene solamente uno de producción. No tiene nada en fertilidad. No me interesa esta. Vamos a la siguiente. Que sería Soflen-1. Esta sí tiene buena pinta. Chicos, fijaos. Esta sí es fértil y esta sí tiene producción. Vale, voy a mirar... Mira, ahí está la mi nave. Que no haya... No tienen las exclamaciones aquí, con lo cual significa que... En principio este sistema, chicos, está libre de enemigos. Con lo cual le vamos a dar orden de colonizar... Ah, no. ¿La colonización la ha hecho automática? Sí, porque ya por aquí cancelar. ¿Qué la ha hecho? Cuando le manda aquí el automático este. Colonización automática. Debe ser que cuando detecta que es bueno el planeta, automáticamente manda colonizar... Manda naves colonizadoras aquí, ¿vale? Pero bueno, a los sistemas que... Pues eso, que sean... Que estén bien, ¿vale? Vamos a quitar el pausa. Se centra en tu nave almirante. Aleja la vista a galaxia. Y esto sería, digamos, mi área de influencia, ¿vale? Vamos a ver si en este... Fijaos ahí por dónde van nuestras naves exploradoras. Cuando empecemos a colonizar vais a ver cómo... Pues este color, este área de influencia se va a empezar a expandir. Y con las autovías, con los proyectores, que serían... Esto, construcción automática, proyector, aunque no se ve ahí bien. Que son las famosas autovías esas que os comento. Si algún día quiero retomar los planetas, pues simplemente... Un segundito, chicos, que esto no me acuerdo. Dice, mientras patrullas por los... Si confines del espacio, dice que tus fuerzas... Bueno, pues una base corsaria. Hemos visto, chicos. Los corsarios te han enviado un mensaje. Dice, estamos felices de encontraros. Dice... No, estamos felices de que nos hayáis encontrado. Dice, tienes que permitirnos encontrarte a ti. Jo, 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 ja. Vamos a ver qué graciosos los corsarios. Qué graciosos. Tiene una gracia encima que vamos. Lonely back, riches of space. Dice, y cuando... Dice, a ver, a ver, un segundito. Bueno, que tiene una proposición para mí. Dice, páganos 250 créditos. Que no lo voy a hacer. Y entonces te prometemos que un cierto nivel de protección contra a los barcos, a las naves humanas. Si no lo haces, pues atente a las consecuencias, básicamente, chicos. ¿Esto les pagamos y nos defienden? ¿O no les pagamos y nos atacan cuando les dé la puñetera gana? Bueno, joder. ¿Sabéis lo que os digo? Probablemente en el sentido común me diría que sí. Pero yo... No, qué cojones. A tomar por culo, no. Dice, pues no estamos de acuerdo. Pensamos que podíamos ser buenos amigos y tal. En tu funeral. Bueno, dice, esto es tu funeral. Dice, ¿las personas tienen funerales? O algo así. Bueno, pues sí que nos van a matar, chicos. Joder, chicos. Madre mía. La he liado, no lo sé. Exploración colonizadora. Bueno, y ahí siguen mis naves. Voy a sacar un poquito más de... En la tierra. Fijaos, ahora están haciendo una nave colonizadora más. Queremos sacar esto que acabamos de ver ahora, chicos. Esto lo acaba de construir automáticamente el sistema, ¿vale? La automatización, ¿vale? Esta nave colonizadora, no la he puesto yo. Acordaos, yo acabé aquí. Yo mandé a hacer dos naves colonizadoras, dos acorazados y ya está. Y nos acaban de poner aquí en cola esto. Y esto es porque... Por esto, chicos. Por lo de colonización automática. ¿Vale? Va sacando naves colonizadoras en función de lo que vayamos descubriendo. Planetas que vayamos descubriendo, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, pues lo dejamos así automatizado. No pasa nada. De hecho, probablemente, por luego, nuestras naves colonizadoras, pues igual incluso... A ver... ¿Cuántas naves colonizadoras tengo? Rumbo a colonizar, ¿no ves? O sea, ya directamente la IA se encarga de enviar esta nave a colonizar Sofeslen. ¿Vale? Los cuatro que tenemos, los cuatro cazas que tenemos, están explorando la galaxia, que es como tiene que ser. Nuestra fragata, que está bajo control directo nuestro, que ahora voy a cambiar esto, esto ahora mismo lo voy a cambiar. Y aquí tenemos la otra, que es la que venía por defecto, que es la que está también explorando. ¿Vale? Vamos a ir un segundito aquí a Perseverance y le voy a decir que no, que no se quede aquí quieta, sino que proteja nuestro sistema. Aquí está, fijaos como ordena a la nave o naves emprender acciones automáticas para defender el imperio. Si aparecen los piratas, chicos, quiero que Perseverance, que es la mejor nave que tenemos, chicos, pues defienda nuestro sistema. Entonces, pues ahora como solamente tenemos este sistema, pues vendrá, uy, 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 espérate, solamente dará vueltas por aquí. Pero en el momento que empecemos a tener más sistemas, pues vais a ver cómo va a ir dando vueltas por todos lados patrullando, ¿vale? Bueno, aquí nos acaba de salir ahora mismo que Sofeslen ha sido colonizado, ¿vale? Vamos a darle aquí. Vale, Sofeslen, chicos, estábamos hablando que tiene una población, bueno, ahora mismo de 0,1, porque acabamos de colonizarlo ahora y no tenemos a nadie allí. Pero bueno, eso se puede arreglar. Fertilidad y riqueza. Vale, aquí vamos a meter un gobernador, chicos. El puesto avanzado y la mina. Ah, veis, fijaos, ¿os acordáis que esto tenía anomalías? ¿Os acordáis, verdad, que este planeta, creo recordar que tenía anomalías? Esta es la anomalía, chicos, una mina abandonada. Esto parece ser una antigua mina abandonada. Tal vez valga la pena explorarla. El cómo se explora, creo recordar, chicos, que eso se hace con tropas de tierra. Ahora, creo recordarlo. Mira, haremos a ver, de todas formas ahora mismo no podemos construir apenas nada porque no tenemos nada que construir. Podemos construir, mandarle aquí que haga el puerto espacial, si queremos, o bien, ya directamente voy a decir al gobernador que sea central, que se ocupe de todo un poco, ¿vale? Que nos haga, o podríamos centrarle en alguno de los aspectos, pero bueno, vamos a decirle que sea central, ¿vale? Para que meta algo de industria, algo de agrícola, algo de investigación o algo de ejército. La putada que tiene esto, chicos, joder, del gobernador, es que hay veces que se pone a construir cosas que lo flipas, ¿eh? No, todavía no. Cuando ganemos mucho dinero lo hacemos automático. Ahora vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacer el puerto espacial porque si no, no podemos construir absolutamente nada. Esto nos proporciona 50% de ingresos fiscales. Permite la construcción de naves. Perfecto. Ah, sí, ah, vale, doble vez. Ah, que lo podía aquí arrastrar y colocarlo yo aquí igual. Oh, curioso, chicos. Así que al darle doble clic, automáticamente lo ha puesto él aquí por defecto a su manera y ya está. Vale, no podemos hacer por ahora mismo nada. Lo que sí le podemos decir es que importe. ¿Os acordáis que la tierra le había dado que exportara comida y producción, chicos? Si esto lo está importando, la nave de transporte que tenemos por ahí creada... Eh... Un segundito. La nave de transporte que sería una que tenemos por aquí. ¿O no hemos creado ninguna de transporte? Un segundito. Un segundito. Exploradoras. Ah, no. No hemos creado ninguna de transporte todavía. ¿No ves? No entiendo yo el rol. ¿Por qué este rol aparece como nave exploradora? Esta y en las mías no aparece como nave exploradora. No lo sé, pero bueno, al final la funcionalidad es la misma, que es la de explorar la galaxia y ya está. Pero no entiendo por qué... ¿Cuál es la diferencia entre su nave y la mía para que no la considere las mías como naves exploradoras? Pero bueno. Esto... Vamos a crear naves de transporte, cargueros automáticos. Es probable que incluso la IA esté generando ya el transporte automático de nave. O sea, naves de transporte... Vamos a verlo un segundito. Vamos a entrar. Fijaos ya no solamente me aparece la tierra. Me aparece la tierra y la que acabamos ahora mismo de colonizar. Ah, no, pues lo que me ha hecho es crearme otra colonizadora. Pero no me ha creado ninguna nave de transporte, ¿eh? Curioso, chicos. Porque si debiera de hacerlo, ¿eh? De hecho, si no lo hace él, lo voy a hacer yo. ¿Qué narices? No te joro, ves tú. No entiendo por qué no lo haces. Sé que tiene algunos bugs el juego, ¿vale? Que igual lo que tengo, lo que estoy sufriendo yo ahora no son bugs, ¿vale? Que igual simplemente es que no lo sé hacer. Pero... O no lo estoy haciendo bien. Pero sí es cierto que este juego... Lo que os comenté en el primer episodio. Tiene algunos aspectos que se dejaron un poquito de lado, ¿vale? Vamos a ver entonces. Voy a hacer una nave, hemos dicho, de transporte. Para hacernos una nave de transporte tenemos que irnos aquí. Y tenemos transporte pequeño de YouTube. Vamos a crear un par de ellas. Una y dos. Incluso podemos aquí decirle que quiero que las haga por delante... De las naves colonizadoras que han mandado la IA. Así le jodo un poquito más. Ahí vamos. Y ya está, venga. O venga, una de cada, venga. Una tuya. Venga, así. Para que empiecen a transportar ya mercancías. Fijaos ya como lo tenemos esto rosado. Y luego ya iréis viendo, supuestamente, si me hace bien el tema de la IA. Iréis viendo cómo me van haciendo los proyectores, las autovías estas que yo os comento, ¿vale? Que irán colocándose aquí. Lo que pasa es que necesito una nave de construcción para ello, ¿eh? La nave de construcción. ¿Y eso cómo narices se hacía? Bueno, no lo sé. Eso ya lo haremos en el episodio siguiente. Aquí está la anomalía todavía. Mis naves, fijaos cómo están. Pues por todos los sistemas. Y ahora decimos, joder, ¿y qué colonizo? Bueno, aparte que lo va a colonizar automáticamente la IA, ¿vale? Porque ya sabéis que lo tenemos en automático. Pero lo podríamos hacer desde aquí. Aquí aparecerían todos los sistemas que se están descubriendo que son un pasote. Simplemente sería tan sencillo como dar aquí la orden de colonizar. Y ya se encargaría nuestro sistema de crear las naves colonizadoras suficientes para hacerlo. Esto es que hay enemigos. Y normalmente donde hay enemigos suele ser donde más recursos hay, ¿eh? También es cierto. Vale, vamos a hacerlo ahora... Uy, aquí ha pasado algo. Un segundito que me ha salido un ruido. ¡Ostras! Bueno, pues ya nos hemos encontrado aquí con... Y además os digo que esta raza es la más pelicosa que hay. Somos Bulfar. Vuestro blindaje parece débil. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Ya se está metiendo ahí con nosotros, con nuestro blindaje. ¿Pero a ti qué te importa nuestro blindaje? Vale, aquí tenemos varias opciones, ¿vale? La relación actualmente está, pues eso, en blanco todo porque no hay nada. Entonces aquí te podemos declarar la guerra, debatir, negociar o finalizar. Podemos negociar, intentar hacer un pacto de no agresión, tratado comercial, apertura de fronteras, intercambio tecnológico, artefactos y colonias. Vamos a pedirles tratado comercial, por ejemplo. Enviar oferta. Tenemos tres formas de hacerlo. Como implorante, como respetuoso, amenazador. Vamos a hacerlo como respetuoso. Y le vamos a hacer enviar oferta. A ver qué nos dice. ¡No! Así. Sobre la marcha. Todos hemos. Sí, señor. Con estos vamos a tener problemas, ¿eh? Ya os lo digo yo ahora. ¿Y esto ahora cómo se sale? Ah, desde aquí finalizamos. Tenemos la opción de debatir también. No, debatir esto está sin abrir, ¿eh? Finalizar. Ahora nos aparecerá, voy a dar un poquito de espacio. Ahora nos aparecerá aquí en Diplomacia, chicos, esta gente. Esta gente nos van a aparecer aquí ya también sus estadísticas, ¿vale? El crecimiento de la población, su modificador de investigación, pues que tiene un menos 35%, modificador de diplomacia, menos 20%, ¿vale? Y nuestras estadísticas, pues que son estas. Una de las cosas que se puede ir haciendo es hacer agentes de espionaje. Yo puedo crear ahora mismo uno, que es el que acabo de crear, por cierto, ahora mismo. Me he pasado un huevo porque son 250 lo que vale cada uno, pero bueno, ya por lo menos que lo sepáis. Y este, chicos, le puedo decir que adiestramiento, infiltrarse, asesinar, sabotaje, robar tecnologías, robo o incitar a rebeldes, ¿vale? ¿Contra quién? Contra quien me dé la gana. Ahora solamente tendremos contra este. Voy a decirle que simplemente se adiestre e irán subiendo estas estrellas y será cada vez más eficiente, ¿vale? Y me cuesta 25 turnos y 50. Voy a decirle que sí. Pero, chicos, bueno, eso. Solamente era para enseñaroslo, pero que sepáis que me he gastado una pasta, ¿eh? Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay, que yo creo que ya vamos media horita. Esto, lo único que se me está ocurriendo para el episodio siguiente es el tema de los proyectores, porque es muy importante comunicar estos dos sistemas para que vayan los cargueros, las naves, vayan a toda leche. Y bueno, pero eso ya tendrá que ser en el episodio siguiente. Así que nada, vamos a guardar la partida. YouTube 3. Y estoy seguro, chicos, que os parecerá de lo más curioso este juego. Ya os aviso que el juego, ya lo dije al principio de todo, el juego no está para nada mal. Es un juego que está francamente bien. Este juego, a poquito mimo más que lo hubieran metido, habría quedado un juego redondo. Pero bueno, la verdad es que está entreteniendo muchísimo, así que nada, muchísimas gracias por ver el gameplay y nos veremos para el siguiente capítulo. Un saludo a todos y hasta luego.